Bienvenido a El Despadre, consejos de papás para papás, un podcast en el que invitamos a los padres de familia a compartir sus aprendizajes y experiencias sobre la paternidad. Escúchalo, disfrútalo y aprende de cada uno de ellos. Sobre la paternidad, te podría decir muchas cosas, pero te comparto mi experiencia. Para mí una de las claves para disfrutar mi paternidad y para ponerla al servicio de mis hijos ha sido ir al encuentro de sus talentos, de sus habilidades, capacidades y aptitudes como persona. Para mí ha sido fundamental esta parte en mi vida y en la vida de mis hijos. Darme cuenta qué les interesa y en qué destacan. Y cuando encontramos que algo que les interesa les permite también destacar, esto es sentirse como autores eficaces de sus acciones, sentirse a gusto con aquello que construyen, pues yo he dedicado mucho mi tiempo con papá en dar seguimiento a esto. Me parece que en este siglo XXI, con todas las revoluciones que hay de tecnología, de educación, de comprensión del mundo, de ciencia, de muchísimas cosas, una clave de éxito será el talento. Si nuestros hijos se reconocen como actores talentosos de las acciones que ejecutan en cualquier disciplina, tendrán mayores opciones de desarrollo personal y profesional. Yo recuerdo mucho la parábola de los talentos, de estos trabajadores que reciben del dueño de la viña la encomienda de un dinero, la encomienda de una hacienda y que algunos lo esconden bajo tierra y que otros lo invierten y que otros sacan el máximo partido posible. Me gusta mucho reflexionar a partir de esta parábola en el sentido de qué estamos haciendo con los talentos de nuestros hijos. ¿Les estamos permitiendo crecer? ¿Les estamos permitiendo desarrollarse? ¿O los estamos cerrando a la posibilidad? ¿Los estamos escondiendo bajo tierra porque nos preocupa que estos hijos talentosos nuestros se nos vayan o que no logren lo que nosotros queremos o que no caminen por el rumbo que nosotros hemos pensado? Necesitamos atrevernos a sacar ese talento a la luz, a que ellos sean conscientes de ese talento, lo aprovechen en función de su vida y de la vida de quienes les rodean. Que vean que el talento que Dios les ha dado también es una puerta al servicio y es una puerta a la entrega. Creo que si como papás trabajamos en reconocer a nuestros hijos talentosos y les ayudamos a ser cada vez más talentosos en aquello que logran, en aquello que concretan, en aquello que alcanzan, seguramente estaremos cumpliendo la encomienda que Dios nos ha dado porque no hemos guardado ese talento debajo de la tierra, perdón, sino que lo hemos tratado de enriquecer. A mí me ha funcionado en mi paternidad ir al encuentro de los talentos de mis hijos para ayudar a concretar metas y alcanzar desafíos. Yo te invitaría hoy a reflexionar qué tantos talentos reconoces en tus hijos y cómo los estás haciendo crecer. Te mando un enorme saludo y agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Muy, muy feliz Día del Padre. Recuerda que tú también puedes compartir lo que has aprendido y participar en un episodio. Es muy sencillo, solo sigue el enlace que viene en la descripción de este episodio y listo. Sabemos que tus consejos le servirán mucho a otros papás.